Música En La Plata llevé este molar, que bueno, nosotros ya veíamos que era juvenil, les pareció interesantísimo, porque bueno, se dieron cuenta que era un fósil de mastodonte, un diente de leche, digamos. Entonces, la verdad que se interesaron bastante. Y bueno, todos estos materiales nuevos que están saliendo hay que todavía revisarlos, estudiarlos bastante. Esos molares después se reemplazan a medida que va creciendo la anima, están creyendo los dientes de leche y lo va reemplazando por la bendición permanente.